y se encuentra con nosotros el decano del colegio de economistas de la libertad el economista francisco huerta para comentar sobre la recesión presente en la región la libertad en el presente año en los últimos trimestres del año pues la recesión se considera así ya cuando se hace de manera consecutiva durante varios meses y esto está lamentablemente presentándose en nuestra querida región la libertad muy buenas tardes economista francisco huerta gracias por asistir a la entrevista muchas gracias por la invitación en efecto en el primer el año pasado la economía creció 1,7 un punto menos que el promedio nacional que fue 2,7 este año en la libertad la economía medida por el pbi creció 2,2 primer trimestre el segundo trimestre cayó 2,7 por ciento el tercer trimestre cayó 4,7 por ciento entonces cuando caen dos trimestres consecutivos se dice que es una recesión técnica no es una depresión o sea que continuará la economía recesada sino haber un efecto rebote qué está sucediendo en la economía regional en los nueve primeros meses los que no le va bien hacia el sector manufactura y el sector agropecuario que son intensivos en mano de obra también hay sectores que no les va bien como el turismo si miramos los centros de hospedaje las pernotaciones en lo que va del año respecto al año pasado en la libertad cayó 11 por ciento pero respecto al año dos mil diecinueve que es prepandemia 31 por ciento es notorio entonces el descenso estrepitoso digamos del sector turismo y otro indicador duro es las visitas a los centros arqueológicos el palacio nicán y la huacón sol y la luna que son los más grandes en términos de recepción de visitantes ellos han caído ligeramente respecto al año 20 al año 2022 pero todavía no recuperan su nivel de prepandemia en un alrededor del 15 por ciento vamos por parte de todo economista francisco huerta empecemos por el sector manufactura y un sector muy importante por su tradición y prestigio aquí en la región en ese sector del cuero y calzado es notorio el impacto aquí en este en esta actividad económica en este sector si es la demanda de calzado que es principalmente para el mercado interno ha sido afectada por el bajo nivel de desempleo y hemos dicho en que intrujido por ejemplo hay 37 mil desocupados la tasa de empleo ha subido de 4 5 a 7,1 y el desempleo de la mujer es 10 por ciento entonces es duro además que ha ido aumentando el desempleo la informalidad también la inflación a un paréntesis que se sabe que se sabe cuando que cuando una mujer está desempleada toda la familia sufre no muchas familias están sufriendo problemas económicos si es su empleo también ha subido fuertemente su empleo es por ingresos o sea trabaja sus 8 horas el salario es poco y ahorita el nivel salarial de 2023 tiene compra menos cosas que el salario del año 2019 esa pérdida de poder adquisitivo hace que la demanda caiga y afecte se concentra en alimentos porque hay que priorizar la el ingreso que queda y afecta calzado afecta vestido entonces eso eso genera una caída una caída una caída en la demanda fuerte como preguntabas en calzado y eso eso afecta me decían por ejemplo empresas de confecciones de un 100 el año pasado ahorita producimos 40 45 también me decía el de empresas de calzado el año pasado yo estaba entre dos por las épocas dos a tres turnos turno otras empresas trabajan un día otro no es decir las condiciones son difíciles y la pobreza estaría llegando a cerca al 30 por ciento que sumado a la pobreza vulnerable llegaríamos cerca al 60 por ciento de pro de personas con problemas de seguridad alimentaria no esa es la realidad y lo que tiene que hacerse ahí es dar confianza a la inversión privada para que ejecute para que haya empleo y a la vez también que aumente la ejecución de la inversión pública al final de noviembre mira solamente ejecutaba el 56 por ciento acá y el país 58 por ciento de ejecución de inversión pública en promedio entonces esperamos que que aumente la ejecución de inversión pública y se genere las condiciones para la inversión privada atacar con energía con inteligencia a la inseguridad ciudadana que está haciendo mucho mucho daño a los pequeños negocios y ahora vamos al tema del agro sector agropecuario que al que se dedican como usted mencionaba en mayor medida en gran medida en nuestra región la libertad en las provincias más alejadas de la capital de trujillo incluso en la campiña de trujillo también se dedican al cultivo de de hortalizas etcétera y esto ha decaído tremendamente en las condiciones imagino que los pequeños los pequeños agricultores la pequeña la agricultura familiar es la que está sufriendo más sí en la agricultura ha caído en la producción de poito la posición de huevos también acá ahí pero más ha caído la producción agrícola de la agricultura de exportación también ha sufrido en el enero a octubre las exportaciones han aumentado han aumentado tres coma seis por ciento positivo menor que tasas anteriores que crecía 12 9 8 ahora está bajo pero creciendo ha crecido el oro ha crecido la exportación digamos de harina de pescado como han levantado la veda no es cierto ya aumenta la producción de captura de peces y aumenta la producción de harina sin embargo ha caído la exportación fuertemente de arándanos ha caído falta la exportación ha caído los espárragos también ha caído las exportaciones y y lo que es por un efecto internacional tal vez si en un momento fue problemas de precios pero después también ha sido problemas del niño porque como sabes bien calienta se calienta el agua se calienta el mar cuatro a cinco grados más que lo normal ahuyenta los los peces de agua fría como la anchoveta pero y cae cae ahí la producción de harina y cae el empleo los ingenieros pesqueros los biólogos cae su empleo y su salario pero ese calentamiento se trasladó a la superficie y eso cal y eso también se fue a las plantas al generar un calentamiento en las plantas genera tiene problemas la planta para crecer entonces y eso baja la productividad no baja por ejemplo la falta requiere menos menos de 20 grados para poder operar bien sin embargo como ha tenido 24 grados en buena parte del año y eso le afectó el crecimiento entonces los problemas climatológicos como el niño han afectado ya desde hace meses a la agricultura no ha tenido problemas con la floración es decir con el crecimiento y eso afectado sin duda no economista francisco huerta muchas gracias por estar en la entrevista hasta otra oportunidad muy bien muy bien que pasen felices fiestas un próspero año nuevo igualmente felices fiestas para usted gracias hemos llegado así al final de la entrevista que tengo un excelente tarde nos despedimos